Hola fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa pronóstico, predicción, formaciones, estadísticas y todo lo concerniente al partido que van a jugar en el hilado retiro. Sporchi recibe, recibiendo a victoria 31ª rodada do Brasil-Eirado, rodada 31. Sporchi viene de perder como visitante frente a Ochapecoense en la rodada 30. Rodada 29, empatado a Omaúm como Mandanchi frente a Osao Pablo. Rodada 29, perdida 3 a 1 frente a Fluminense como visitante. El 24 de septiembre de 2016 le ganaba como local como Mandanchi 1 a 0 a Santos. Victoria viene de perder 2 a 0 frente a Ponchi Preta como visitante en la rodada 30. Rodada 29, perdida con Gremio como Mandanchi 1 a 0. Rodada 27, le ganaba 4 a 1 como visitante a Ochapecoense. Y rodada anterior 2 a 0 le ganaba como Mandanchi a Osao Pablo. Últimos jogos entre sí, el último lo ganó en cancha de la victoria local. Victoria 3 a 2. También ganaba victoria en cancha de Sporchi 12 de octubre de 2014. 2 a 1. Tabela para Sporchi 16 con 34 puntos. Perto de la zona de rebaixamento por el lado de Victoria también. 15, 15, 35 puntos. Perto de la zona de rebaixamento necesitan los dos. Garán para salir de zona de descenso. Sporchi va a ir con Magrao como goleiro. A difesa con Xavier, Ferraz, Durbal y René. Xavier, Roberto, Riteli y Felipe Sousa y Rogério como atacante, como artilero, como punta. Es un 4-2-3-1 para Sporchi. 4-3-3 para victoria con Miguel como goleiro. Difesa Renan, Canu, Ramón y Mateus. Medio jogo para Cárdenas, Marcelo y Farías. No ataque real, Yeza y Zelov. Artileros, dos timis. Sporchi y Sousa tienen 10 goles. Chiesa tiene 8 goles para el equipo de la victoria. Sporchi está invicto. 34 de los últimos 38 partidos como local. Vemos empaches. 0-0, 1-1. Vamos a ir por 1-1 con Rogério como el que más posibilidades tiene de marcar en este jogo. Porcentajes, 60% para empache. 20% para triunfo de Sporchi. 20% para victoria. Empache clave. Bueno, nada más en este juego. Gran abrazo de gol para todo mundo.